Cada año la programación del canal comunitario TV San Jorge es nominada en los premios Expo Comu TV que se realiza en la ciudad de Medellín. En esta séptima versión se encontrarán nominados como Mejor Noticiero, Mejor Magazín, Mejor Programa Deportivo y Mejor Presentadora. Este certamen es respaldado por la Autoridad Nacional de Televisión. La noche anterior en el auditorio de Aburrá Sur fue escogido como el mejor noticiero el informativo TV San Jorge que por segunda vez obtiene este primer lugar luego que lo hicieran el año 2010. Este espacio se transmite en directo de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde y es coordinado por Giovanni Alfonso Torres Jacome. La verdad que estamos muy satisfechos, hay una felicidad total dentro de la gente del canal comunitario TV San Jorge, Azúcar San Jorge, por cuanto este premio del Mejor Noticiero de Colombia en Televisión Comunitaria, pues es producto, es recoger una cosecha de muchos esfuerzos, de muchos sacrificios, de una entrega total hacia la comunidad manejando un equilibrio noticioso igualmente, una independencia tal como lo ha demostrado siempre en el manejo noticioso TV San Jorge como canal comunitario. La Coordinación General del Canal Comunitario TV San Jorge está a cargo de Yasmín Ibáñez Lozano quien hace un reconocimiento a todos y cada uno de quienes hacen parte de esta gran familia. Es un esfuerzo en conjunto, es un trabajo en equipo, esta era la categoría que más tenía nominados y que siempre ha tenido más nominados porque pues en su totalidad de los canales comunitarios lo que hacen es hacer un buen noticiero, ese es como el programa bandera de todos los canales comunitarios y que nosotros todos los años quedemos nominados y que en la mayoría seamos ganadores quiere decir que hacemos un buen trabajo y este es el programa que reúne a todo, absolutamente todo el personal del Canal Comunitario TV San Jorge, inclusive de Azucar San Jorge, los técnicos, los administrativos, todos, eso es un logro de todos y es un logro al esfuerzo, a la dedicación, a la responsabilidad y a la imparcialidad que siempre hemos llevado absolutamente todos, los periodistas, el director del noticiero Quechovani Torres, los camarógrafos, editores, absolutamente todos. Asimismo este triunfo va dedicado de manera especial a los usuarios que siempre han creído y confiado en el Canal Comunitario TV San Jorge y en especial en el informativo. Y sobre todo a los asociados que ellos son los que pues han puesto en la cima el noticiero porque en la calle la versión de la gente es el informativo TV San Jorge, no me lo puedo perder. José Castillo es un usuario que durante varios periodos ha hecho parte de la Junta Directiva y también de la Junta de Vigilancia. Con conocimiento de causa, extiende una felicitación especial por este primer lugar en canales comunitarios en Colombia. Es muy meritorio porque Azucar San Jorge se ha destacado por eso, por su calidad, por su responsabilidad, por su eficiencia y sobre todo por su equipo de trabajo que es entregado a la comunidad a través de Azucar San Jorge. El reconocimiento como mejor noticiero es extensivo a coordinadores, periodistas, camarógrafos, editores, presentadores y personal de archivo quien dan todo de sí para lograr triunfos tan importantes como el obtenido por segunda vez en los premios nacionales como UTV en la ciudad de Medellín. Dándole la gloria a Dios por todas estas bendiciones que nos da, pues hay que decir que esto es producto del esfuerzo, del esfuerzo, de la dedicación, de esos momentos difíciles que también pasamos aquí pero todo lo hacemos por nuestros usuarios. Es un reconocimiento que, modestia aparte, nos lo merecemos porque hacemos un trabajo muy dedicado, es un trabajo diario, es un vivir del día a día y que se ha convertido en la pasión para llegarle a toda esta gente que nos reclama la buena y objetiva información que digamos que nosotros les entregamos a diario. Bueno, muy orgulloso, muy contento de ser parte del canal comunitario TV San Jorge y en especial en esta oportunidad del informativo premio como UTV en primer lugar. Un esfuerzo de todos nosotros, camarógrafos, editores, coordinadores, periodistas. Primera vez que hago parte del noticiero en la parte de información diferente a la deportiva que era lo que venía haciendo durante 15 años y muy contento por esta designación, por este premio que va dedicado a todos los usuarios. Es un trabajo en conjunto, aquí les presentamos objetivamente noticias de orden público, noticias de todo tipo, en especial también lo que me corresponde, noticias del orden social, tocando el corazón de todos los ocañeros. Este triunfo para todos los compañeros, para toda la gran familia de TV San Jorge y en especial para nuestros usuarios. Bueno, para TV San Jorge es grata la noticia del premio al mejor informativo. Esos son los productos recolectados durante mucho tiempo, es el trabajo en equipo, es lo que consta que nosotros venimos haciendo un trabajo arduo, venimos laborando de una manera constante, fuerte, para beneficio del equipo de trabajo de la empresa y de toda la comunidad ocañera. Somos en Ocaña la empresa con sentido comunitario y así lo deben ver todos los usuarios en la ciudad. Y pues esto es para que también las personas que están acudiendo, los nuevos usuarios y los antiguos usuarios, tomen como suyo a Sucap San Jorge y a TV San Jorge que siempre ha pensado en la comunidad y en salir adelante con estos nuevos programas y para seguir obteniendo frutos como se ha venido haciendo. Pues es una alegría muy grande, ¿no? Porque básicamente y prácticamente todo el grupo de trabajo está involucrado en la realización del informativo. Es prácticamente todos los días ponemos un gran esfuerzo y para nosotros pues es una gran satisfacción y un logro muy importante ver este, ver ese logro, ese premio que valoriza mucho nuestro trabajo diario en el informativo. Bueno, primero que todo quiero dar, yo creo que la felicidad no es solamente para nosotros sino para todos los usuarios de la antena parabólica ya que gracias a ellos que nosotros trabajamos y le dedicamos todos estos triunfos que hemos logrado hasta el momento. De todas maneras es un gran premio que nos obliga a seguir trabajando, a ser más responsables y ojalá que la gente nos siga colaborando y nos siga apoyando. Este reconocimiento a nivel nacional ratifica una vez más que el informativo TV San Jorge en canales comunitarios es el mejor del país y además es un triunfo compartido con todos nuestros usuarios y seguidores en cualquier parte del mundo mediante nuestra página www.tvsanjorge.com.